Vamos a comenzar este acto reivindicativo de la hostelería sevillana. Tiene la palabra Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia. Posteriormente, leeremos un manifiesto con todas nuestras reivindicaciones que se entregará a la Junta de Andalucía. Por favor, por última vez, guardemos las distancias, mascarillas y un poco de silencio mientras hablan los intervinientes. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Hoy es un día triste y complicado para todos los que estamos aquí. A los hosteleros no nos gustan estas concentraciones. Bien, nosotros lo que queremos estar es en nuestros negocios, atendiendo a nuestros amigos y a nuestros clientes. Pero la situación es tan desesperada que no tenemos más remedio que estar aquí, en la capital de Andalucía, para que todo el mundo se entere de la terrible situación en la que nos encontramos. Los hostereos no queremos ayuda, queremos trabajar. Pero como nos impiden trabajar, necesitamos ayudar. ¿Alguien nos puede explicar por qué se nos quiere excluir de los ERTE? ¿Acaso no somos una parte esencial del turismo? Si dejan a la hostelería fuera de los ERTE, directamente nos llevan a la ruina. Desaparecerán cientos de empresas y miles de trabajos. Señor Pedro Sánchez, si nos dejan fuera de los ERTE, usted será el culpable de la quiebra de la hostelería. ¿Quién nos puede explicar por qué si las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía nos cierran nuestros negocios, no podemos disponer de ningún tipo de ayuda? ¿Alguien de la Junta de Andalucía nos puede decir cómo van a hacer frente a todos los pagos de alquileres, suministros, etcétera, todos esos empresarios del ocio nocturno? Están cerrados por orden suya. Cuando la Junta ha ordenado en el pasado a otros sectores el cese de su actividad, se le han concedido ayudas. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué a nosotros no? Gracias a las restricciones que se han dictado para los banquetes, se han suspendido más de 25.000 bodas en toda Andalucía, miles de empleos pedidos y cientos de empresas de catering a punto de desaparecer. Por otro lado, no ha habido ninguna feria en toda Andalucía, ninguna, lo que ha destrozado a las empresas de restauración especializadas en este tipo de eventos. El sector del catering necesita ayuda urgente. Los barrios y restaurantes de las zonas turísticas sin clientes, sin turistas, sin ERTE, sin ayudas con los alquileres, con las tazas, con los gastos de luz, etcétera. ¿Qué panorama tienen? ¿Por qué la Junta de Andalucía nos ha dejado fuera del bono turístico? No lo entendemos, de verdad, no lo entendemos. Hoy nos hemos reunido aquí para reclamar un rescate para todo el sector de la hostelería. Señores de la Junta de Andalucía, la hostelería necesita un rescate. Ahora, a continuación, le voy a pasar a mi compañero para que va a leer el manifiesto de las medidas que vamos a presentar. Pero no me quiero despedir de ustedes sin deciros que es momento de estar unidos, señores. Vamos a empezar a creer ya en nosotros. Nosotros somos un sector muy importante, pero que no somos respetados, no somos escuchados y todavía hay algunos que piensan que somos de otra liga. Porque ellos saben que la mayoría de nuestros negocios son pequeños negocios familiares con pequeños empleados. Pero también tienen que empezar a saber ya los políticos que todos unidos somos un gigante. Vamos a dejar de tener miedo. ¿Miedo a qué tenemos, señores? Vamos a dejar de tener miedo ya. Vamos a estar unidos. Toda la hostelería. Os puedo asegurar que cuando la hostelería en este país, con 10.000 en Sevilla y provincia, 55.000 en Andalucía y 300.000 en toda España, los políticos vean que estamos unidos, ya verán cómo nos darán nuestro sitio, seremos respetados y solamente queremos llegar a ser un sector más. No queremos más que otro. Pero cuando aquí haya ayudas, que haya también para la hostelería. Cuando hay un bono, que haya también para la hostelería. Cuando hay un rescate, que también sea para la hostelería. Ya está bien. No podemos estar desunidos. Tenemos que estar unidos. Por lo menos que este COVID sirva para que la unión de la hostelería, de una vez por todas, nos enteremos que tienen que empezar por nosotros mismos. Por empezar a querérnoslo nosotros mismos. Yo deseo a todos ustedes que en los próximos meses vienen muy complicados, muy complicados. Ahora mismo está el sector del catering, del oce nocturno. Mañana puede pasar en otro sector. Vienen meses muy complicados, pero puedo asegurar que esta asociación de hostelería se va a dejar la vida, no va a dejar de trabajar por defender a ustedes. Buenos días. El periodista y crítico gastronómico va a leer el manifiesto que hemos consensuado entre todas las patronales de hostelería de Andalucía para presentar a la Junta con nuestras reivindicaciones. Muy buenos días. Bienvenidos a la plaza. Es que da gusto ver cuántos estáis aquí hoy reunidos. Y como ha dicho el presidente, ojalá esto sirva por lo menos para esa unión. Yo quiero agradecer en primer lugar a la asociación y a todos vosotros que me hayáis invitado a leer este manifiesto en el cual procedo inmediatamente a leer. La Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, miembro de la Federación Andaluza de Hostelería y la Federación Andalucía de Noche, en su deber de defensa de los intereses de los empresarios y trabajadores del sector hostelero y del ocio nocturno y ante las injustas y arbitrarias restricciones a su actividad impuesta por la Junta de Andalucía, comunican y firman el siguiente manifiesto. Todo el sector de la hostelería que engloba a bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, salas de fiesta, pubs con música, catering, eventos, etc., vive con gran preocupación, incertidumbre e indignación la situación actual de desamparo y señalamiento por parte de las instituciones en relación a la pandemia del coronavirus. Los cierres y las restricciones aplicadas por las administraciones se han llevado a cabo sin contar con la opinión y el conocimiento del sector. Aún a día de hoy se sigue poniendo el foco en la hostelería, a pesar de su compromiso con las medidas de protección, higiene y distanciamiento social. La hostelería no es el problema, es parte de la solución y afronta una crisis sin precedentes que amenaza con destruir miles de empresas y cientos de miles de empleo en Andalucía. El sector denuncia improvisación a la hora de imponer los cierres y restricciones de actividad sin tener un plan de rescate previsto y también falta de atención al ocio nocturno, ya que la Junta de Andalucía no se ha reunido con la Federación Andalucía de Noche desde la orden del cierre, hace ya casi 40 días. Por este motivo es imprescindible un plan de rescate integral para el sector, con especial incidencia en el ocio nocturno, más de un mes cerrado sin medidas de acompañamiento, la hostelería de las zonas turísticas y el sector del catering y eventos con caídas de ventas del 90%, en el cual deben participar de manera activa todas las administraciones, empezando por la local, pasando por la autonómica y terminando en la central, que a juicio de los legítimos representantes de éste debe contener los siguientes puntos. Al gobierno central, establecer expresamente una prórroga de los ERTE hasta que se retome la actividad con normalidad y sin restricciones a la misma. Establecer un tipo de IVA superreducido en el sector de la hostelería hasta la normalización de la actividad, a semejanza de otros países del marco europeo. Incrementar el periodo de carencia en al menos un año a la fecha de vencimiento establecida en la actualidad en la devolución de préstamos desde su vencimiento. Eliminación de los impuestos que graban el consumo de energía, disminución de los módulos y bonificación de las tasas de juego al 100% mientras duren las restricciones y limitaciones al desarrollo de la actividad. Exención del pago de la cuota de autónomos durante el periodo en el que se establezcan limitaciones o restricciones al normal desarrollo de la actividad. Inyección económica a través de ayudas directas que permitan a las empresas hibernar durante el tiempo que duren los cierres o restricciones para el pago de seguros sociales, alquileres, suministros e hipotecas y para subsanar las pérdidas económicas de manera que las empresas puedan seguir vivas y mantener el empleo tal y como se hace con otros sectores o se hizo con el rescate público de la banca en la crisis del 2008. Inclusión del sector hostelero como beneficiario del bono turístico anunciado por la Junta de Andalucía. Establecer una bonificación hasta alcanzar el 100% respecto de las cotizaciones de los trabajadores afectados en un ERTE. Exención del pago de las cuotas correspondiente a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual durante el periodo donde se establezcan restricciones al normal desarrollo de la actividad. Al Ayuntamiento de Sevilla establecer bien desde el ámbito del gobierno central una exención del IBI o bien por ordenanzas municipales establecer una bonificación de este para las empresas de hostelería para los ejercicios 2020 y 2021. Establecer bien desde el ámbito del gobierno central una exención del IAE o bien por ordenanzas municipales establecer una bonificación de este para las empresas de hostelería igualmente para los ejercicios 2020-2021. Exonerar con carácter general el pago de tasas municipales tales como la ocupación de vía pública, basura, etc. en los periodos de cierre vividos estos meses y en los que se hayan producido o se vayan a producir restricciones al desarrollo de la actividad hostelera. Si no se activa un plan de rescate integral el sector de la hostelería que aporta el 8% del PIB andaluz y que junto al turismo se eleva al 14% en total más de 22.000 millones de euros al año se enfrenta a un escenario gravísimo que puede acabar con la mitad de las empresas actualmente activas. No se debe olvidar que el sector hostelero da empleo en Sevilla y provincia a 40.000 familias con 10.000 establecimientos y añado yo a muchas otras familias y trabajadores de otros sectores directamente o indirectamente ligados a la hostelería. Ha llegado la hora de poner soluciones acorde con nuestras peticiones por lo que pedimos al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno lidere las mismas y acelere la toma de decisiones respecto de estas peticiones en el ámbito de sus competencias e impulse de manera cierta aquellas que no lo son con el objetivo de poder salvaguardar una actividad económica esencial para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad autónoma tractora de otras muchas actividades pertenecientes tanto al sector primario como el industrial o el de servicios de no ser así avanzamos un escenario más que preocupante donde proliferarán los despidos los procedimientos concursales y en definitiva la destrucción ineludible de una parte de nuestra riqueza y por ende de los puestos de trabajo vinculados a esta actividad el sector nunca ha reclamado ayudas siempre hemos demandado herramientas para desarrollar nuestra actividad en estos momentos nos gustaría decir que tampoco queremos ayudas sino la posibilidad de desarrollar nuestra actividad con normalidad pero ante la tosuda realidad entendemos necesario y urgente que se atiendan nuestras propuestas salvemos la auxilería muchísimas gracias compañeros antes de terminar agradecer a todos que estemos aquí unidos y bueno vamos a terminar la concentración vamos a terminar la concentración por favor y y déjame por favor déjeme terminar solamente decirte una cosa por favor nosotros intentamos hacer las cosas con diálogo y vamos a seguir haciendo las cosas con diálogo solamente decirte que para nosotros nuestra segunda familia soy ustedes que lo sepas estamos muy preocupados con nuestros trabajadores de empezar a lo verte pagándole nuestros sencillos a mucha gente que no están cerrando la gente todavía así que por favor te pido que no hables cosas que no se entiendan nuestra segunda familia nunca lo olvide soy ustedes y decirles por favor que cuando terminemos la concentración la hagamos ordenadamente y antes si me gustaría que tomamos un minuto de silencio primero por todas esas víctimas todos nuestros compañeros y tanta gente que ha fallecido por este maldito COVID y por todos estos negocios también que desgraciadamente han cerrado sus puertas muchas gracias aplausos 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 a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!